Hola a todos, hoy os enseño unas compritas que he hecho. Tengo cositas de Aliexpress, cositas de Aldi, del Lidl y de las rebajas de Avanescraft que al final he picado. Abro primero este paquete que me ocupa un montón y luego os enseño el resto. Os enseño primero el detallito que me han dado, una pluma y un pájaro de madera. He aprovechado para pedir unos sellos que no he encontrado en Aliexpress y una tinta gris Memento para un proyecto que quiero hacer. Los sellos que me he pedido son estos de Halloween que me parecen súper bonitos y dos de hadas. Uno de hadas de invierno y uno de hadas normales. Lo siguiente que os voy a enseñar son las compras que he hecho en el Lidl. De vez en cuando en la página de Lidl anuncian que, o en la tele incluso, anuncian que van a sacar cosas de papelería. Esta vez lo han sacado en formato de scrapbook. Por ejemplo, estas dos colecciones son de 30x5x30.5 Y vienen unos 7 papeles que ahora os voy a enseñar y me costaron 4€ cada bloque. Este es de flores. Pienso que es tan caro porque otra vez he sacado otras cosas más baratas porque, no sé si se apreciará, vienen con relieve y con purpurina. Aquí esos también tienen relieve y algunos puntitos de por aquí también. La verdad es que bastante monos. El otro es de fiesta y me gusta mucho porque sirve para cumpleaños. Viene con en tag. Igual con relieve, con purpurina. Este para el día del padre y para el día de la madre. Y luego este que me costó 5€. Vienen 20 papeles y son de 250 gramos. En los otros no lo pone, pero la verdad es que también son bastante gruesos. Tengo algunos así, a una sola cara. Vienen como un poco de todo, de otoño, coloreados, casi de invierno. Esos son de puntitos. Ahí se aprecian. La verdad es que son bastante monos. Y para el proyecto de scrap, pues vienen muy bien así, que sean también en una sola cara. Y como solo viene un diseño de cada, pues mejor para aprovecharlos. Y este último. Os enseño ahora lo que he comprado en el Aldi. Salió el sábado 3 de febrero. Me he comprado estos contenedores para guardar lentejuelas o cosas así varias que nunca vienen mal. Me costaron 4€ los 3. Estos wasi tape, que como veis vienen un montón, igual 4€. Y colecciones de papel. Las había de papel, papel y de cartulina. Yo me he cogido las que son de cartulina. Son de 250 gramos cada hoja y vienen 26 diseños. Los 2. La verdad es que son muy coloridas. A mi me gustan un montón así. Porque luego nunca sabes con qué combinarlas. Y estas, pues así, al tener tantos colorines, pues siempre te pegan bien con cualquier proyecto. Las utilizaré lo más seguro que para tarjetería. Pero bueno, no está mal siempre tener las demás. Cada colección me costó igual 4€. Y a diferencia de las de Lidl, esta vez me parecen más bonitas estas que han sacado de Aldi. Bueno, esto es una plantilla para aprender a hacer cositas. Y esta. Y esta me la cogí porque son colores básicos. De lunares, de rayitas, topitos. Igual, una plantilla para aprender a hacer cositas. Vale, este es el pedido que he realizado a Aliexpress. Era la primera vez que lo hacía. Y como he dicho, pues quiero probar los sellos. A ver qué tal estampan esas cosas y si son de buena calidad. Y he pedido 5 para probar. Os voy a comentar lo que me han costado, lo que han tardado en venir. Y luego en la cajita de información debajo os dejo los enlaces por si os interesan. Estas borlas vienen 10 de cada una. Intenté pedirlos para que me coincidieran varios colores, pero como veis casi no coinciden. Me costó 80 centimos cada bolsa. 84 centimos cada bolsa. Más el envío en total todo. Fueron 2,70. Los washi tape vienen 5. Es cierto que los he sacado y he probado un poco y no tiene mucho pegamento. Pero probaré haciendo una tarjeta y os comentaré un poco con más detalle. Los 5 me han costado 1,31. Y con el envío 1,89 en total. A los sellos les he puesto un pedazo de folio para que los veáis mejor. Este me ha costado 2,27. Y con el envío 2,91. En total hablo, ¿vale? La bruja me costó 2,03. Y con el envío 3,09. Estos de Polynesian Paradise me costaron 1,59. Y con el envío en total 2,69. Los cerditos me costaron 1,33. Y no me cobraron gastos de envío. Y el de dragones y princesas lo mismo. 1,33 y no me cobraron gastos de envío. Estos dos son del mismo comprador. Como era la primera vez que realizaba un pedido de Aliexpress, pues yo lo que fui haciendo fue buscar los sellos que me gustaban. Sinceramente no comparé con los vendedores. Pero luego, una vez que he ido investigando un poco más, pues puedes encontrar el mismo sello sin gastos de envío. Aún así, el que más me ha costado ha sido 3 euros. Y sabéis que los originales están en torno a 15. Así que creo que aunque haya pagado gastos de envío, merecen la pena. El sello que menos me ha tardado ha sido este. Tardó 9 días en llegar. Y el que más me ha tardado ha sido este. Y ha tardado 18 días. Los demás han estado en torno a 10 días, 13 como mucho. O sea que para mi gusto, la verdad que bastante rápido. Y nada, estas son las compras que he hecho. Están los pendientes del próximo vídeo que voy a hacer. Porque voy a comparar los sellos de Aliexpress con los originales de App & Scrap. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.